La selección mexicana afronta una nueva etapa con la llegada al banquillo de Gerardo, Tata Martino y en ella quiere seguir siendo protagonista el central Diego Reyes. El zaguero ha sido uno de los hombres que ha vivido en primera persona la evolución futbolística de nuestro país durante los últimos años tras ser integrante de la plantilla que logró el oro en los Juegos Olímpicos de 2012 y posteriormente dar el salto a la absoluta. Desde entonces ha vivido muchas experiencias, la última iniciada recientemente en el Leganés pero no olvida lo conseguido allí, esa ha sido de las experiencias más bonitas de mi vida, es algo que repetiría una y mil veces, ese hecho de gran felicidad contra hasta Coló. Duque fue perderse el mundial de Rusia, por lesión, sin duda es uno de los momentos más tristes de mi carrera, pero de esos también se aprende, se valoran y uno se levanta. Ahora estoy contento, feliz y ojalá pueda regresar pronto a la selección, recordó el jugador. Fútbol Gerardo Martino quiere a futbolistas comprometido representar de nuevo al tricolor es un objetivo prioritario en la era que comienza, me parece bien la elección de Martino. Es un entrenador, que viene a apoyar, a sumar a un plantel lleno de jugadores con mucha calidad. Sé de su trayectoria y, me pone muy feliz saber que me va a dirigir un señor que sabe mucho de fútbol. Hay que aprender, disfrutar y gozar esta nueva experiencia, añadió, entre sus aspiraciones se encuentra llegar a jugar quizás la copa del mundo del 2026, que albergará México junto a Estados Unidos y Canadá, ojalá pueda llegar, ojalá la edad me lo permita. No, sé dónde estaré ni cómo por ese entonces. De momento estoy solo disfrutando el presente, eso es lo que más importa, quizás para entonces ya haya un ídolo nacional como Hugo Sánchez, ojalá que algún día alguien pueda llegar a hacer lo que él hizo. No es fácil llegar a un equipo como el Real Madrid y ser pentapichichi. Ojalá pueda haber un jugador así, nos vendría muy bien y me daría muchísimo gusto tenerle como compañero, afirmó.